A sentir, chupachín, a soñar, chupachá, a creer, chupaché, a cantar, chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte, chupachá. Y hoy ni más chiquititas, no importa cuál sea la edad, se ha dado una carcajada y una la la y la la. En el cole, en tu casa, en la calle lejano, en la franja, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más chiquitos, prende con espalda y de besitos. Y vencernos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita, con tu chiquitita, se puede, se puede lograr. No dejes nunca de, mal sobre manos, más chiquitos, prende con espalda y de besitos. Y en el externo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar chupachá. Y no estabas durmiendo, ¿eh? Vos te desmayaste. ¿Querés que le avise a Juan? Yo estoy muy bien. ¿Qué estoy hablando, chino? Por favor, Joaquín, es que... Pero nada, no se habla más. Y por favor, no se lo digan a Juan esto, ¿eh? Prométanme. Sí, te lo prometemos. ¿Y vos, Ana? ¿Yo qué? Prometémelo también. Yo no hago promesas tontas, ¿eh? ¡Ana! ¡Ana! ¡Hey! ¿Pero se puede saber qué haces curioseando en mi casa? No, no estoy curioseando nada. Necesito hablar con vos. Oye, no me digas que no podés porque necesito decirte aburre el día. Así que ven, ven, ven. ¿A dónde vas? ¡Arriba! ¡A despertarse! ¡Ahí tira el policio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puera esa! ¡Mira, me despiertas así! A las rebeldes se las despiertas y cuando vuelvas a ser la nena de antes, te voy a despertar de otra manera. ¡Yo nunca voy a ser la nena antes! ¡Siempre voy a ser tal y la rebelde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta dinosauria en mi abanco! Se cree que está en el ejército, no sé qué se cree. Ven, eso tiene suerte, oh sí. Cuando te vas a Brasil no vas a tener a Elsa que te grite. Es cierto. Pero mi mamá me dijo que siempre, todos los días me va a despertar con un besito. ¿Qué te pasa? Nada, que me parece raro decir otra vez mamá. ¿Victoria? Hola. ¿Cómo estás? Eh, sí, gracias por despertarme, pero bueno, ya se adelantó la dinosauria, ¿viste? Ah, buen día, chicas. Nadie tiene la lapicera de más que la mía acaba de morir. Sí, yo tengo una, espero que te la busco. Bueno, dale. ¿Después del cole te venís para mi casa? Sí, y así te voy a ir a buscar tu hermano. Bueno, bueno, listo, nos vemos en el cole. Un besito, chau, Vicky. Sí, Lu, te hiciste rara amiga de Victoria, ¿no? Sí, sí, es re buena. Pero, si antes decía que era una pesada. Bueno, en algunas cosas me parecía pesada, pero en otras no me parece tan pesada. Pero, si es pesada en algunas cosas y no tan pesada en otras, ¿por qué la invitas a casa? Bueno, porque... Ay, no te tengo por qué explicar eso. No será para ver a Manuel que la vino a buscar, ¿no? Eh, vamos a asignar, por favor. Joaquín no quería que yo te lo dijera. Pero yo tenía que venir a decírtelo. Seguramente lo afectó la idea de los chicos. Bueno, eso nos tiene mal a todos. Ellos lo saben. ¿Qué? Que los querés tanto. Sí, claro que lo saben. ¿Vos se lo dijiste? Ana, en el mundo real, uno no puede andar diciéndole te quiero a la gente todo el tiempo. ¿Por eso están como están? Bueno, está bien. Volviendo a lo de Joaquín, por favor, quiero que lo atienda el mejor médico. Te voy a hacer un cheque para los gastos. ¿Alcanzará? Sí, voy a hacer uno por una buena suma. Y si no, bueno, me pedís otro. No estoy hablando de dinero. ¿Alcanzará este papel para que Joaquín se dé cuenta que lo querés? Eso es lo que él necesita ahora. Ana, ¿vos creés que todo se soluciona diciendo te quiero? Sí. Pero no, no es así. Ana, eso está bien para Juanita, pero no para vos. Sos una mujer grande. Perdón, yo no sabía que estabas con visitas. ¿Qué hace esta mujer acá, Juan? Es que le vine a pedir dinero para el granero. Porque como vamos a poner la instalación eléctrica... Ah, la instalación eléctrica. ¿Y por qué lo molestás a mi novio por esas estupideces? No, no, es molestia, no es un problema. Ah, no, sí, es molestia, sí, sí, es un problema. Yo te voy a explicar por qué, mi amor. Porque soy yo la que se ocupa del hogar. Así que de ahora en adelante, si vos tenés algún tipo de inconveniente como este, venís y me lo pedís a mí, ¿está claro? Sí. Clarísimo. Como el agua. Adiós. Adiós. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Un poco preocupada por lo del viaje. ¿Te arrepentiste? No. No, yo me quiero ir con mis hermanos, pero... Ah. Por otro lado, no sé, me da como cosa. Igual no me hagas caso porque hasta que el juez no apruebe todo, no puede pasar nada. Sí, tenés razón. Sí, iba a pasar un tiempo, así te la idea. ¿Cuánto? No sé, yo qué sé, unos meses, no sé cuánto tiempo. Esto es el precio. No, yo qué sé. Oh, yo qué sé. ¡Eh! 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 ¿Qué les pasa a ustedes? ¿En qué idioma hay que hablarles? ¿Cómo les tengo que hacer entender que con la comida no se juega? ¿Pero qué es esto? A la Barça y al colegio. Y hoy no hay visitas, no hay salidas, no hay nada. Están todos castigados. ¡Pero papá! ¡Nada! ¡Están todos castigados! ¿Pero ahora qué hago con Vicky? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Que van a llegar tarde a la escuela. ¡Vamos! ¿Qué te pasó, Tiago? ¿Te cortaste? No, no, este es mi pañuelo de la suerte. Hoy tengo prueba de historia y la verdad ya no me acuerdo nada, mirá. Che, ¿y por qué no lo lavás mejor, eh? No, a ver si todavía pierdo el efecto. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Mirá, me levanté de la cama y pisé con el pie derecho. Tiré sal para atrás y te la puse a vos en el ojo. ¿Qué más? Encontré una herradura de reina. Lo único que me falta es pisar caca de bonito descanso. En vez de hacer todo eso, ¿por qué no estudiás? ¡Ay, qué lindo el nene! Tan chiquitito y ya es pichón de olfa. ¡Ay, Dieguito, tienes razón! ¿Por qué no estudiás? Bueno, chicos, chao. ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Van a llegar tarde! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Te duele la muela? Un poquito, nada más. ¡Ah! ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Cuando salgas del colegio, te voy a llevar al dentista, ¿sí? ¿Qué? Fuiste, Dieguito. No, no te pongas así. Claro, mañana podemos volver a salir. No, chicas, ustedes no entienden. Justo que hoy venía Vicky nos tuvieron que castigar. Y bueno, explícale lo que pasó en el desayuno y listo. Es que no, no le puedo explicar lo que pasó. Si no, el hermano va a pensar que yo soy una salvaje. ¿Qué hermano? Bueno, chicas, ahora no importa eso. Lo que importa es que ya no le puedo decir a Vicky que no venga. Espera, espera, espera. Hoy papá y tía van a estar todo el día afuera. Y Elsa tiene el día libre. ¿Y? Y que nos va a cuidar Flor. Y Flor, si venís con una amiga, no te va a acusar. Tienen razón, chicas. Vicky puede venir, igual ahí son una genia. ¡Cómo las quiero! Ah, ¿se fueron al cole los chicos ya? Sí. Ay, pobre Tiago. ¿Está tan preocupado por esa prueba que va a dar? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ana, no empecemos de nuevo, querés. ¡Ay, no seas cabezadura! Vos tenés que ir a ver a un médico. Ana tiene razón. Tenés que ir a hacerte un chequeo y yo te voy a acompañar. Yo no pienso ir a ver a ningún doctor y menos con vos. Mirá, dejé todo para acompañarte. Así que por favor deja de protestar, te vas a poner el abrigo y vas a ir al médico conmigo. A mí no me ordenás nada vos. Por favor, Joaquín. Hácelo por los chicos, por favor. Hácelo por ellos. Te lo pido. Vale. Está bien. Toma. Por los chicos. No, vamos, no. Tengo que cambiarme los zapatos, querías. Oh. Gracias, Juan. Le va a ser muy bien que vos lo acompañes. No sé si va a ser muy bien. Me pelea por todos. ¿Por qué es tan cabezadura como vos? Pero alguno de los dos tenía que dar el primer paso. ¿Qué haces? Un mimito. Un mimito de agradecimiento. Pero Ana, vos no podés andar por ahí haciéndole mimitos a todo el mundo. ¿Por qué no? Y... Pues... Vos sabés que me parece que la que se tendría que hacer un chequeo sos vos, pero del cerebro. Hola. Sí, Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? El juez la citó a Estela esta tarde. La secretaria dice que probablemente ya tenga listos los papeles. ¿Pero tan pronto? Ella los pidió como un caso urgente. ¿Y esos papeles para qué son? Para la tenencia de Facundo y Osana. Una vez que los acepten ya se puede llevar los chicos. Vamos. Listo. Ni un segundo acá, ¿eh? Porque si no... Vamos. Madre, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿eh? ¿Cómo? Nada. ¿Qué te pasa? Estela. Estoy viendo diario. Me duele mucho la garganta acá atrás. ¿Vos lo estás comiendo, Elsa? No. ¿Y qué películas dan en el cine? Porque hoy es mi tarde libre. Ay, sí, sí. Yo sé que hoy es tu tarde libre, pero bueno, justamente quería hablar de eso con vos. No puede ser mañana. No. ¿Por qué? Por favor. No, Lilita. Vos siempre me ayudás. Porque Juan y yo vamos a salir, ¿sabes? Y yo necesito que vos te quedes en la casa. Está Florencia. ¿Eh? No, Florencia no está. Es esa rubia, ¿me entendés? Esa tarada de planero que está siempre metida acá. Está al lado de Juan y yo no quiero que esté al lado de Juan. Por favor. ¿Esperés que la ponga en su lugar? No. ¿Eh? No, no quiero que la pongas en su lugar. Quiero que te quedes, que la vigiles bien de cerca y que ella no se meta en la casa. Para nada. Estaba comiendo. Está bien, está bien. Si eso te va a hacer bien, a la garganta mejor. Está distinta. Estás más joven. Chau. 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 Ya estás taradito haciendo mamarrachas. No son mamarrachas, son ventanitas. Y son horribles. También con los lápices que tienen. ¿Qué le pasa con mis lápices? Ya son todos gordos y viejos, parecen TikTok. ¿Dónde está la ventanita? Déjenme lincharlo. ¿Qué? ¿Le vas a decir a tu mamá? ¡Huerfanito! ¿Y ahora? ¿Cómo está Marcela? Bueno, ahora está durmiendo, pero estuvo toda la noche envolviendo los juguetes para los chicos de tu hogar. ¡Ay, qué amor! Por favor, tenés que convencerla que no vaya más a ese lugar. Decile que ahí no va a conseguir nada. ¿Y por qué yo? Bueno, porque creo que entre mujeres se entiende mejor. Sí, tenés razón. Entre mujeres nos entendemos mejor. Pablo, yo traje esta carta que Tali escribió para su papá y... Ah, está bien. Yo se la hago llevar. No. No. Yo se la quiero entregar personalmente. Eso es lo que le prometí a mi hija. Pía, ya hablamos el tema, ¿no? Bueno, yo te ayudo con Marcela y vos ayúdame con Guillermo. Creo que estás equivocada, Pía. Mira, yo no voy a traicionar a un amigo a cambio del favor que te pedí, ¿está claro? Ay, Pablo, traicionar, traicionar, por favor, ¿qué palabra es? Hay algo que no me gusta. Me estás haciendo sentir como que yo te estoy ofreciendo un chantaje. Bueno, está bien. No será un chantaje, pero se parece bastante. ¿Qué pasa? Nada, nada pasa. Todos los hombres son iguales. Tienen el corazón de piedra, mirá. Lo que pasa es que me peleé con dos chicos. Me cargaron y encima me dijeron que mis útiles están viejos. No te preocupes, Diego. Mañana me decís quiénes son esos pibes y yo les rompo la cara. No, porque si no me van a hinchar más. Y bueno, vos te tenés que defender solo, Diego. Tenés que demostrar que a vos no te puede molestar. Sí, pero ¿cómo? Hola, chicos. Ya comemos, ¿eh? Hola. Hola. Ah. Uy, perdóname, Dieguito. Me acuerdo, tenemos turno con el dentista hoy, ¿eh? Es cierto. Hoy me pasan todos. Diego, ¿no me prestás el pañuelo de la buena suerte? Sí, tomá, te lo regalo. Esa porquería no sirve para nada. Me saqué un uno en historia. No, no, no. La profesora mañana me dijo que me tomara el horario. Pero lo que no sé hoy, tampoco lo voy a hacer mañana. Si nos ponemos a repasar toda la tarde, vas a llegar. Toda la tarde no, me puede hacer mal. No, te va a ser bien. No. ¿Entonces al dentista lo dejamos para otro día? No, 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 no. ¡Ay, el dentista! Primero está la salud de Diego. No, primero está el estudio. Mirá ese repetidor grado, Tiago. Ven, pa. Ana, ¿por qué no hacemos así? Vos lo ayudás a Tiago con historia y yo lo llevo a Diego al dentista. Le pido a Félix que me acompañe. Muy bien. Gracias, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sos una amiga bárbara. Bueno, entonces yo los quería ayudar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Cállalo! En esta casa está prohibido saludarse de esta manera Y usted por favor lleves esos pajarracos de mal gusto ¿Dónde están los otros? Algunos están bajando del auto y otros entraron por adelante Vos, vamos, vayan a sus lugares, por favor, rapidito Elsa, ¿qué hace acá usted? Me quedé para vigilarla personalmente a que cumple el castigo Y si no tengo órdenes, de avisarle inmediatamente a su papá ¡Vamos! ¡Ya! ¡A su cuarto! ¡Un, dos, tres, cuatro! Es precioso tu cuarto, Lu ¿Acá van mis colas chicas? Sí, y enfrente está el cuarto de los varones Ay, pero es un lío Vos que tenés un hermano, ¿sabés lo que son? Al contrario, mi hermano es más prolijo que yo No sabés lo que es su cuarto Ay, ¿en serio? Ay, pero ese chico es perfecto Es el coordinador de deportes Es líder en el col Sí, Juan es un genio Las chicas deben morir con él, ¿no? La verdad que sí Y decime, ¿no le gusta a nadie? Me parece que sí El otro día lo encontré escribiendo una carta Y me parece que era para una chica Pero, ¿qué vamos a hacer nosotras? No leemos más de mi hermano Sí, tenés razón La vamos a pasar re bien, ¿no sabés? Hoy va a ser un día inolvidable para vos Elza, no tengo que hablar con vos Ven un segundo Pero, ¿qué pasa? Dale, dale, vení ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? Elza está en la casa ¿Qué? Sí, ustedes no la vieron porque entraron por la otra puerta Juanita 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 ¿Usted la vio a Juanita? No, no ¿No se fijó en el cuarto de los chicos? Ahora me voy a fijar Usted no me está ocultando información Ay, no, Elsa, no lo estoy ocultando nada No me cree De todas maneras voy a ir a revisar ahora Pero, señora ¿Qué hace usted ahí? Eh, los chicos me estaban ayudando con la tarea ¿Ah, sí? Vamos a ver qué tarea es Vamos ¿Algún problema? No, 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 no Vení, séntate acá ¿Sabés qué? Se me ocurrió un juego buenísimo para hacer juntas ¿Cuál? Se llama el juego de los prisioneros Está de última onda ¿Lo conocés? No Bueno, mirá Yo hago de guardia cárcel Y vos de prisionera ¿Y qué hacemos? Y bueno, por ejemplo Yo te dejo encerrada acá Como si esta fuera tu celda Y después te paso a buscar cuando tengo ganas Pero... No, no, pero nada Porque ahora viene la mejor La mejor parte de todas Te vengo a traer comida en tu celda Ahora vengo No te preocupes ¡Lu! ¡Abrime! ¡Ruizana! Te voy a intentar de parir al dentista Mejor, yo no quiero Me prometiste, Ana, que ibas a ir Tenés que cumplir Igual, pero yo no quiero Diego, no corras Luisana, pará Luisana, ¿la viste dónde está? No, no la viste Pero supongo que debe haber llegado al colegio ¿Por qué? No, por nada Curiosidad Diego Diego Diego, ¿dónde te metiste? Diego Hola, Feli Dale, Diego Ay, Feli ¿No estás, digo, afuera? No, no Se debe haber ido a su cuarto ¿Por? Acompáñame a buscarla ¡Alto! ¡Me de vuelta! ¡Ya! Hola ¿Terminó la tarea? Sí Sí, toda ¿Y dónde va con esa comida? Al cuarto Sí, al cuarto Porque cuando papá nos reta Nos hace comer en el cuarto ¿Desde cuándo? El salida es un montón ¿Ah, sí? ¿Y va a comer toda esa comida? Sí Sí Porque cuando papá nos reta Nos hace comer el doble Muy bien Voy a vigilar que no que tenía una amiguita Vaya nomás ¡De frente! ¡Otra vez! Voy a confiscar este bombón Y chitón Vaya nomás, por favor Vaya Detesto los bombones rellenos Vaya nomás, por favor Vaya nomás, por favor Victoria Vic... Vicky V-Victoria Te podrías correr un poquitito Gracias Eh... ¿Estás bien? Decime... ¿Vos te tiraste de ahí arriba? ¡No me tiré, nene! ¡Me caí tratando de bajar! ¡Vicky! ¡Vicky, ¿estás bien? Sí Yo también estoy bien, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué me encerraste en tu cuarto? Ay, Vicky, yo no te encerré Estábamos jugando, ¿no te acordás? Bueno, pero a mí me dio miedo No me gusta estar encerrada Ay, Vicky ¿Por qué no llevas al granero? No te preocupes Yo apenas puedo Puedo ir a buscarla ¿Yo? Sí, vos Bueno... No, yo no quiero ir a ningún granero Ay, Vicky No tengas miedo Va a estar todo bien Aparte, Vicky es un chico re bueno, ¿no sabés? Dale, vayan juntos Dale Pero, ¿cómo, cómo, cómo Dieguito se les escapó? Pero se me descubrió un minutito y se fue Se ve que el enano ese no quiere ver al dentista ni en foto No, no, pero si tiene turno hay que llevarlo Bueno, yo no me voy a esperar toda la tarde buscándolo Vamos, Feliz Qué pena que Dieguito se escondió Yo que justo le había traído un montón de regalos Y bueno Me los voy a tener que llegar de nuevo Porque si no está Qué lástima No, 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 no Marce, Marce, yo estoy acá Dieguito, mi amor Ay, ¿por qué te escondiste? Porque no quiero ir al dentista ¿Por qué no querés ir al dentista? Porque le tengo miedo ¿Querés que te cuente un secreto? Yo también tengo que ir al dentista ¿Sí? Y me da mucho miedo también Entonces venimos escondiendo a los dos en el aire No, Dieguito, no A mí me gusta tener los dientes bien sanitos A mí también, pero igual le tengo miedo al dentista Ay, qué problema Porque bueno, yo tengo miedo Vos tenés miedo Y a mí me gustaría que me acompañes Si vos me acompañas, yo te acompaño a vos Y a lo mejor nos damos la manito Y se nos va el miedo ¿Eh? Dale Dale, decí ¿Quién cruzó los Andes? Eso lo tengo Sí Sí, sí Fue... San ¿Dale? Sí, 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 San ¿San? Dale, Tiago San algo, un segundo San ¿San? 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 ¡San Telmo! San Telmo, no San... No, no San Luis ¿Hola? Quería pedirte permiso para llevar a Dieguito al dentista No No, 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 no puede ¿Cómo que no puede? Claro que sí Y me vas a ayudar Porque con este señor tenemos para rato Vos no vas a tener miedo, ¿verdad? No, porque Marcela me va a dar todo el día la mancha Bueno, nos vamos Bueno, vaya Porque si no vamos a llegar tarde Chau, gracias, Ana Chau, chau Chau, salud Chau, bien No, vamos, vamos No, nada No, Ana ¿Cómo lo vas a dejar ir con una amiga de pie? Esa mujer no es mala Me lo dice en sus ojos Ah, sí, ¿qué más te dicen? Por lo menos no va a dar plata o algo así No, Tiago Me dicen que también está sufriendo mucho Bueno, Ana, ¿tenés recreo? De todo el día No, rato nada más Anda No te hagas el vivo Vamos De todo el día, Ana ¿Y? ¿Cómo te fue? Eh, me hicieron unos estudios Y me dieron todos estos remedios ¿Te dijeron que tenías? No, a mí no Juan se quedó hablando con el doctor Bueno, ¿y vos no se lo preguntaste, Juan? No Porque yo no quiero hablar con Juan Y con vos tampoco Porque estás de su lado Ay, no te hagas el enojado No te enojes conmigo No, no, sí, claro que me enojo Porque no quiero que me traten como un viejo enfermo Nada más Y no pienses que voy a tomar un remedio de esto Porque yo estoy muy bien A mí no me pasa nada Pero escuchame, Joaquín Nada Hay una cosa que vos tenés que aprender Para ser una muy buena rebelde ¿Qué cosa? Que todas tus muñecas Tienen que estar sucias y rotosas Así, mira No puedo ser una rebelde Con muñecas limpias y sanas No, está prohibido Tomá Y bueno Si no queda otra Cristian Me tenés que ayudar a darle agua a las ovejas Ahora no puedo Estoy ocupado, María O me ayudás O te pongo el balde de sombrero Qué pesada que sos Talí Vamos a tener que seguir mañana Yo voy con ustedes Una rebelde también tiene que hacer estas cosas Qué pesada, nina Elsa, por favor Necesito hablar un ratito con Juan Por favor El señor Juan no la quiere recibir ¿Está claro? Clarísimo Pero es un ratito nada más Ni un ratito No entra más en esta casa Adiós Ay, por favor Ay, Matías Necesito que ¿Me entendiste? Sí Gracias ¿Eliso? Momentito ¿Dónde va usted? ¿Me va a decir ya mismo ¿Qué le dijo esa mujer? Me dijo que Ese peinado La hace muy juvenil Y tiene razón Le queda bien, ¿eh? ¿Ves a trabajar? No diga pavadas ¿A qué no querés decir, tío? Lo mismo que ya le dije A Candela A mí Me cuesta Decir algunas cosas Yo hablo poco Y gritas muchas Sí, grito muchas Pero a pesar de los gritos Quiero que sepan Que yo los quiero mucho Nosotros A ti también Queremos Lo voy a extrañar mucho Cuando no estén ¿Eh? A ver Hola Ah, Estela Estuvo con el juez ¿Y qué le dijo? Muy bien, Estela Gracias por llamarme Adiós ¿Qué pasó? El juez aprobó Los papeles Eh, ya Estela Tiene la tenencia De los chicos Así que Si quiere se puede ir a casa ¿Ya? Ya ¿Conmigo qué va a pasar? No, con vos no hay problema Con que yo te autorice A viajar es suficiente Yo no sé Si ponerme a su lado O estar contenta No, tienen que estar contentos Piensen que ahora Tienen una mamá Que los va a querer mucho Y que van a pasar Muchas cosas lindas Con ella ¿Y con vos también? Conmigo también Vayan a jugar, dale Me imagino Cómo te sentís Señor, lo es a Ana Dice que es urgente Ahora vengo ¿Eh? Quédate con ella Porque no está bien ¿Sí? ¿Qué pasa, Cande? ¡Shh! Eh... ¿Querés un vasito de jugo? No Quiero que venga Luisana Luisana ya va a venir No va a tardar mucho No es para que te pongas A llorar así Yo no lloro Victoria, ¿querés ir a tu casa? Sí Bueno, yo te llevo No Pero no No me tengas miedo No te voy a comer No es por eso Es que mi hermano Me va a pasar a buscar Bueno, mira Yo le digo a tu hermano Que tú te fuiste Yo misma se lo digo, ¿sí? Ya lo vamos Chao 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 Juan, por fin viniste ¿Vos me mandaste a llamar? Sí Quería saber ¿Qué te había dicho El médico de Joaquín? Ah, sí Que está mal del corazón Que tiene que cuidarse mucho Pero él se cuida Come sano Camina bastante Con los nervios Que está pasando ahora Tuve una recaída Y sí Está preocupado por sus nietos Por eso le dio una pastilla Para que trate de estar Lo más tranquilo posible Aunque ahora La cosa se va a poner peor ¿Por qué? Bueno, porque Estela Ya tiene los papeles en regla Y creo que se va a querer Llevar a los chicos Lo antes posible No No le puede pasar esto A Joaquín No puede No, no, Ana No me aflojes ahora Ana, por favor Pero es que no le puede pasar esto Él está mal No, Ana Te necesito más fuerte Que nunca Yo pedí primero No, nena Vos lo tiraste todo por ahí Así que No lo tiré Se me cayó Y aparte La toveja Se lo comieron todo Está bien Me dejó vos Gracias Viste, yo te dije que era muy pesado Vos le pusiste pie Por eso se cayó Eso es mentira, ¿eh? Es verdad Vos me lo pusiste María, andate Andate Tal y yo Vamos a seguir con este trabajo Andate Estúpido Y sí Parece que nos vamos a ir a vivir a Brasil La vas a pasar Vas a ver o Facu Cuando vuelvas del cole Vas a ir a la playa Te vas a broncear Te vas a tirar al mar Pero Y si no te gusta vivir allá ¿Qué vas a hacer? Enano Ese pinche al lobo Estoy seguro que a Facundo Le va a encantar vivir allá Sí Y, no sé Hay que estar prevenido para todos Mira, enano Te voy a dar esto Son mis ahorros Te los doy Por si no te gusta vivir allá Te compras un pasaje de vuelta Y listo ¡Uy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Linano ganando sus ahorros! ¡Esto es increíble! ¡Santa chiste! ¡Santa chiste! ¡Es increíble! ¡Eso es con ustedes dos Que son dos tarados! No Gracias Guardatelo Si tal y te pega Me llamó por teléfono ¿Y qué? ¿Me lo vas a agarrar de los pelos por teléfono? Es cierto Pero lo puedo gritar Bueno Igual no importa Porque ya ahora sé defenderme sola Mira Ahora soy fuerte Oh sí Estuve extrañando mucho Y yo también Vamos Joaquín Por favor Dale Yo no necesito ¿Por qué tomar esas porquerías? Sí las necesitas Por algo el médico te las mandó Así que abrí la boca Y toma Dale Parece que tuvieras dos años ¡Ah! ¡Por Dios! Mira, el médico Vos y Juan Me tienen harto ¿Ah sí? Sí ¿Y por qué en vez de estar enojado con todos Y con vos mismo ¿Por qué no me decís claramente ¿Qué es lo que te está pasando? Vamos Decime ¿Qué es lo que te angustia tanto Que te pone así? ¿Qué es lo que me pasa? ¡Y claro! Están por arrancar de mi lado Tres nietos Eso me pasa Por eso estoy así Yo te entiendo Está bien Yo puedo Yo puedo Aceptar Que Osana y Facundo Se vayan Con la madre Porque es la madre Y bueno Y creo que Van a estar mejor ahí Pero ¿Por qué me Tienen que sacar También a Candela? ¿Por qué? Esa mujer no Esa mujer no es la madre Y mi nena No tiene por qué Vivir con ella ¿Comprendés? ¿No? Además yo Yo Le había prometido A mi pobre hijo Que Que la iba a cuidar Para toda la vida Y ahora No 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 voy a poder cumplir La promesa Pero no Si vas a poder Claro que vas a poder Joaquín Por Dios Caldarte Abuelo 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 Ana ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Mi abuelo? Está durmiendo ¿A esta hora? Sí Estaba un poco cansado Y se acostó A ver Está un poco cansado ¿Es eso? Esperá Acá ande Estuvo llorando ¿No? ¿Por qué se durmió Con mi foto? Vení 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 acá Ana Por favor Te pido Decime ¿Qué le pasa? Es que No puedo Bueno Me lo tenés que decir Yo no me puedo ir de acá Sin saber ¿Qué le pasa a mi abuelo? Vení Vení mi amor Cande El abuelo No está bien del corazón Mi amor ¿Qué? ¿Cómo no me lo dijeran? Escúchame Él está muy mal Porque ustedes se van Y sobre todo vos Porque él te quiere Y piensa que no vas a ser feliz ¿Qué voy a hacer? No lo sé Perdóname Yo sé que es una decisión muy difícil Pero quiero que sepas Que tu abuelo está muy mal Está destrozado porque vos te vas Bueno Bueno, no No, no importa No importa Yo lo consigo por otro lado No te preocupes No Hasta luego Gracias Chao ¿Qué te dijo? Que no me lo va a dar No me lo va a dar Porque yo sé que no me lo van a dar Que no lo tiene Otro número Dame Lisandro Lisandro Ya lo sé de memoria Cuatro Nueve 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 ¿Y cómo no lo vas a saber de memoria? Ah Eh Lisandro Sí, soy Hola ¿Cómo te vas? Sí Pía Pacheco Acevedo soy Sí ¿Cómo que no te acordás de mí? Pía La ex mujer de Guillermo Habla Sí No Bueno, justamente por eso te llamo Porque yo no lo veo hace muchísimo tiempo también Y yo quería a ver si vos tenés la dirección Poder Ah No, no, está bien, está bien No, no Yo lo consigo por otro lado, gracias Un beso Ay Son todos iguales Todos los hombres son iguales Porque no me lo van a dar Porque son sus amigos Porque le están apañando, ¿me entendés? Es así, anda a tender la puerta Tómalo ¿Pero qué se creen? ¿Qué se creen? Que Eugenio, Elisa Eugenio Seguramente me lo va a dar Eugenio Gracias Buenas tardes Ay, Pablo No puedo encontrar a Marcela por ningún lado No tenés idea dónde puede estar Ay, no, no La verdad que no Es como me gustaría ayudarte en este momento Pasa, pasa Por favor, sentate Sentate ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy muy ocupada Tratando de conseguir la dirección Sola De Guillermo Ya que nadie me quiere ayudar Te felicito, Dieguito Estuviste muy valiente con el dentista Lástima que no puedo ser así de valiente en la escuela Ay, ¿por qué? ¿Qué te pasó en la escuela, mi amor? Porque hay unos chicos que me están cargando ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que mis útiles eran viejos Y también me dijeron que si no me gustaba Que le vaya a contar a mi mamá Como saben que no tengo mamá Eh, Luzana, por favor ¿Te podés calmar un poco? Es que no No me puedo calmar ¿Por qué todo me pasa a mí? Justo que hoy Venía Vicky y nos tuvieron que castigar ¿Por qué nos tuvieron que castigar? Y encima Vicky Vicky está como autista No sé Algo más me tiene que pasar No sé Hola Luzana, soy yo, Vicky Vicky, ¿de dónde me llamás? De mi casa Ya me vine por acá Pero, ¿cómo? ¿Tu hermana no te pasa a buscar por acá? ¿Vosotros te llegué antes de que me fuera a buscar? Después de esto No vas a querer venir más a casa, ¿no? Al contrario Primero me puse un poco nerviosa Pero después con ese chico la pasamos re bien ¿Con Bautista? Ay, sí Es divino Es el chico más divertido que conozco Así que se van a ir antes de lo planeado Sí, yo tengo que empezar a moverme Porque tengo un amigo en Brasil Y tengo que ver dónde voy a vivir De qué voy a trabajar Cuidales mucho, Candela Sí Cuidales mucho Mira, Mariano, yo sé que todo esto te está haciendo muy mal a vos Pero yo estoy seguro que cuando nos vayamos ¿Qué? ¿Qué? Cuando nos vayamos va a cambiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Me voy a olvidar? No creo, Matías No creo ¿Qué pasa? El abuelo está mal ¿Se dan cuenta? Ahora tengo que decir entre quedarme con mi abuelo e irme con mis hermanos Y que vas a ser Y que vas a hacer Un día cualquiera Llegaste candela Precias y jazmines nacen de la tierra Un anja vestido Me grise diciendo Todos esperaban Las campanas suenan